Yeah Oh Yeah Cuanto me hace falta esperarte Yo se que vas a ser asi pa' siempre No, no, no quiero volverme Yo ya fue mas contigo que sientes Ni porque lo único que me entiendes Te amo y me quiero quedar aqui pa' siempre Me quiero quedar aqui pa' siempre Yeah Yeah Quiero quedar aqui pa' siempre Y si no hay paso ahí para mi No lo voy a intentar con mi Dios Nuestro amor te quiero solo de ti Y yo se que tu a mi Yo se que tu a mi Y tu tampoco te quieres mover de aqui Y yo se que tu a mi Y yo se que tu a mi Y yo se que tu a mi Y no puedo hablar Si quiero que llegue Y yo se que tu a mi Y yo se que tu a mi Tieno que tu es bareto No lo voy a intentar con mi Y yo se que tu a mi Y yo se que tu a mi Y yo se que tu a mi Oh, you know, you know Cuanto más se falta es pa' verte Sé que vas así pa' siempre No, no, no quiero volarme No, no, no voy a comer contigo que si antes Ni porque lo rito no entiendo Te amo, me quiero quedar aquí pa' siempre Me quiero quedar aquí pa' siempre Ya, ya me quiero quedar aquí pa' siempre Te hicieron y pasé ni para mí No lo voy a intentar con nadie así Te amo si te quiero, se lo a ti Y yo sabía que tú a mí Ya sabía que tú a mí Que tampoco te quiero, se me va de aquí Yo sabía que tú a mí me quedas aquí pa' siempre No voy a hablar, no sé que lo quieres Solo quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!